La lejanía de muchos de los sectores de Pérez Celedón y Buenos Aires y la falta de acceso a los servicios judiciales de este grupo de la población que reside en los sectores más lejanos a los edificios judiciales de estos cantones, hicieron que en la región Brunca se iniciara el programa de facilitadores judiciales. Ellos se encargan de intermediar en asuntos menores y servir de intermediarios en los asuntos judiciales de cada comunidad. Costa Rica en el 2013 pues dice sí a este servicio y se convierte en el Servicio Nacional de Personas Facilitadoras Luis Paulino Mora Mora. Estas personas son muy importantes para el Poder Judicial pero más importantes también para las comunidades. Ellas vienen a ser como un ente auxiliar de la justicia, llevando la justicia precisamente más cercana a sus comunidades. Entonces se convierten como en un puente, en un enlace entre el Poder Judicial y todo el complejo, digámoslo así, del sistema de administración de justicia y las personas que habitan en sus comunidades. Son elegidas democráticamente y sus funciones principales son precisamente asesorar en procedimientos judiciales y también mediar en conflictos menores. Uno de los beneficios que brindan estas personas es la posibilidad de llevar charlas hasta las comunidades. Simplemente los vecinos deben acercarse a ellos y así realizar las diferentes gestiones acerca de las necesidades de cada comunidad. ¿Cómo accedemos a las personas facilitadoras? A ellos se les capacita. Precisamente ahora estamos en el marco de un proceso de capacitación bastante intensivo, de dos fines de semana completos, donde a ellos se les da la herramienta de qué hacer en su comunidad, cómo organizar charlas, por ejemplo. Entonces yo le diría a las comunidades que se acerquen a las personas facilitadoras y que sean ellas las que identifiquen y puedan también coordinar con instancias judiciales en caso de que sean temas muy especializados como violencia doméstica. Como le dije, temas así como muy sensibles y que ellos puedan llevar personas expertas porque en el Poder Judicial tenemos esas facilidades. Compañeros y compañeras judiciales están dispuestos a trasladarse a estas comunidades a brindar este tipo de charlas. Uno de los nuevos facilitadores con los que cuenta Pérez Celedón es Ademar Díaz. Él reconoce que le gusta mucho el tema y siempre se ha interesado por conocer acerca de los diferentes temas judiciales. Bueno, como bien sabemos, la zona rural desconoce de mucha situación, ¿verdad?, de lo que es el acceso a la justicia, que es una cosa tan importante que a todos nos conviene, ¿verdad? Entonces, me pareció interesante el programa y decidí iniciar, además de que a mí como persona me capacita y me hace una mejor persona para servir al pueblo, ¿verdad? Y conocimiento de la justicia que es una cosa tan importante, ¿verdad? Correcto, esa es la idea y me pareció muy interesante el programa, de hecho que eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora vino el señor de la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría de Servicios, que es un programa nuevo que está ingresando ahí, que en realidad es muy, muy, muy bueno. Bueno, siempre tenemos problemas en las zonas rurales con esta situación, citas hasta el 2040, ¿verdad?, que es una cuestión. Y hay tal vez a adultos mayores que se les dificulta mucho las cosas, es más, mucha gente desconocemos, personalmente ya estamos siendo capacitados, pero se desconoce mucho este tema que es tan importante, ¿verdad? Además, Anayansi Céspedes viajó desde Volcán de Buenos Aires hasta los tribunales de Pérez Celedón para capacitarse. Ella espera llevar charlas de prevención a su comunidad y ayudar a resolver conflictos. Bueno, primero que todo porque es un servicio, es algo gratuito que se le da a la comunidad y seguramente es el don de servicio que uno tiene que lo impulsa a entrar en un programa como este. Hablaba Ingrid, por ejemplo, del tema de llevar charlas a comunidades. Hablemos específicamente de Volcán, lo que usted ha visto, doña Ana. Tal vez, ¿en qué punto podría ayudar usted cuantas charlas en el tema de lo que se vive ahí en Volcán de Buenos Aires? ¿Algún punto ahí que flaquee un poquito más con respecto a otros? Tal vez en el tema de lo que es drogadicción, delincuencia juvenil, un poco de lo que es violencia intrafamiliar. Entonces, sería muy interesante poder llevar ese tipo de charlas informativas para trabajar en lo que es prevención. Recuerde que cada vez que usted vea este rótulo fuera de una casa, puede consultar acerca de los servicios de los facilitadores judiciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!